Dicean estos dos conjuntos, entonces B unión C, D sería A, E, O, I, U, D sería, eso es una O, D sería todo, verdad, A, E, O, I, entonces sería la opción D, se repite uno, pero igual va en la unión, verdad, porque todo lo que esté conforma la unión. Gracias.